El tipo está sospechoso, ¿no? Está un poquito sospechoso, porque él podía ir corriendo y avisarle antes de que el cocodrilo se la comiera. Pero él se quedó primero mirando y se le hizo tarde para avisarle. Ese es el cuento. Así que imagínate. Hace una segunda bien mala el tipo. Una segunda. Ok, bueno. Esta próxima cuenta otra experiencia porque todas las canciones mías me gustan que sean vivencia. Cosas que le pasan a uno, ¿no? Este, pues, pasó con una muchacha que estuvimos cenando, etcétera, pero nunca volví a verla y le escribí esta canción. Dime lo que te pasó. Voy. ¿Qué fue lo que te pasó? Que me dejaste esperando Y mi pobre corazón por ti se quedó, por ti se quedó llorando. Y mi pobre corazón, por ti se quedó llorando. Y mi pobre corazón, por ti se quedó llorando. Porque yo quiero saber la causa de mi fracaso Porque si hay otro paisa que ella prefiere No debe de citarme si no me quiere No debe de citarme si no me quiere Corazón, olvídate de ella No es fácil Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Que ella no te quiere Olvídate de ella corazón, que otro amor prefiere Y ella me dejó parado en la esquina Esperando a que regrese Con la mano en el bolsillo Y hoy, y hoy, el corazón se me muere Olvídate de ella corazón Que ella no te quiere Que ella no te quiere Olvídate de ella corazón, que otro amor prefiere Ay que corazón, en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Oye, pero si nada te dio Y si bomba te tiró Claro que tú puedes con él Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Ay que ella no te quiere Olvídate de ella corazón, que otro amor prefiere Si un hombre como yo no tiene miedo De que se aleje de su pecho una pasión ¿Quién te ha dicho que por falta de tus besos Yo voy a ser un desglaciado en el amor? Ya no se puede Olvídate de ella corazón, que ella no te quiere Ay que ella no te quiere Olvídate de ella corazón, que otro amor prefiere Ella dice que te adora Que si tú no estás se muere Aunque eso sea mentira Ya yo lo tengo grabado en mi mente Porque ese amor te va a matar Tú tienes que olvidarlo ya Porque ese amor te va a matar Olvida corazón Sabarararara Tú tienes que olvidarla ya Porque ese amor te va a matar Tú tienes que olvidarla ya Porque ese amor te va a matar Olvida corazón Sabararara Olvídate de ella corazón Que ella no te quiere Olvídate de ella corazón Un ratito, que un ratito Que un poquito, que un poquito de pasión Yo creo que fue suficiente Ahora estoy buscando más Dame más, dame más Mami, pero no apareces Olvídate de ella corazón Que ella no te quiere Que ella no te quiere Olvídate de ella corazón Que otro amor prefiere Pero que avanza, avanza Avanza Que estoy llorando Pa' que me consuele O si no Quiero que te sientes ahí Si, si Para que veas al nene Olvídate de ella corazón Que ella no te quiere Que ella no te quiere Olvídate de ella corazón Que otro amor prefiere Porque ayer buena aventura Yo tengo el cariño mío Y ella dice que me quiere tanto Por mi apodo Porque me llaman El sacafrío Eso parece Olvídate de ella corazón Que ella no te quiere Ay que ella no te quiere Olvídate de ella corazón Que otro amor prefiere Oh ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Cholililililito Cholilililililito Hay que la lengua no se te enrede Y vuelve y dice Pero tú tienes que olvidarla ya Porque ese amor te va a matar Olvida corazón Y olvida corazón Y olvida corazón Es que tú tienes que olvidarla ya Porque ese amor te va a matar Te va a matar Tú tienes que olvidarla ya Porque ese amor te va a matar Alalalalalale Alelelelelela Uduada Mundiga Vida Vida